Queridos jóvenes, este 26 de junio celebramos la memoria de San Pelayo, este santo patrono de la castidad en la juventud. Tiene una historia impresionante. En el siglo III de la iglesia, toda España estaba siendo invadida por los musulmanes y el califa Abderramán III hizo prisionero a este joven a cambio de su tío. El tío de él era obispo y San Pelayo se cambió por él diciendo que su misión era más importante y por tanto él prefería dar su vida. Y Abderramán III, este califa, le propuso relaciones sexuales de homosexualidad y lo quiso sobornar con dinero y sin embargo no cedió a ninguna de estas cosas, muriendo despedazado con una muerte cruente y siendo testigo fiel de Jesucristo. Por eso, jóvenes, os invito a que defendáis vuestra castidad y viváis el amor en la verdad. Porque la castidad es una belleza que salvará al mundo y que os dará el discernimiento para saber cuál es la vocación a la que Dios os llama. Que el Señor os bendiga y os guarde, haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os sostenga en todos vuestros combates. Ánimo y atacando.